como dan amigos amigos bienvenidos un día más yo soy kaita caro como están esos amigos y amigas diableros bienvenidos les traigo un videíto de información para que no se desesperen no estén por ahí como pollos sin cabeza corriendo por todos lados haciendo de todo y todavía no han llegado al nivel 50 pues bien vamos a organizarnos para que te funcione bien cómo va diablos de acuerdo ya yo he subido varios vídeos en el canal de la build de bárbaro porque estoy haciendo todita la carrera con bárbaro para ver cómo funciona todo conocer bien el personaje para después ir probando los demás y volver a hacer unas carreras con las otras clases ahorita te voy a hablar de en general ok puedes escoger cualquier clase que tú quieras y este consejo te va a funcionar como varios los consejos que te voy a dar el primero es este tienes que enfocarte en hacer la campaña haz la campaña es lo primero que tienes que hacer no vayas a hacer misiones secundarias eventos lo que se presenten no enfócate en hacer la campaña porque nada más haciendo la campaña y en el tiempo que no se puede hacerlo entre 20 25 horas un poco menos vas a llegar entre el nivel 40 y 45 de acuerdo dependiendo de cómo lo hayas hecho como haya funcionado y vas a hacerlo en nivel aventurero porque la diferencia en el nivel aventurero y veterano no es mucha sea simplemente te va a dar un 15% más de oro y un 20% más de experiencia y los enemigos van a ser muchísimo más difíciles entonces se nota la diferencia entonces para que avances en diablo porque es interesante la campaña la campaña es hermosa de verdad disfrutarla en aventurero hazla en aventurero y disfruta esa historia después el nivel va a aumentar de una manera que vas a necesitar llegar al nivel 50 de manera rápida entonces haciendo la campaña vas a llegar al nivel 45 con seguridad de acuerdo y vas a aprender todo lo que tienes que aprender y todo lo demás luego de que llegues al nivel 45 tu próximo objetivo es llegar al nivel 50 porque porque el nivel 50 te va a desbloquear el nivel pesadilla y aquí el nivel pesadilla sí que vale la pena ya a empezar a hacer todas las tareas que tienes pendientes porque fíjense todas las bondades diferencias que se presentan porque vas a tener ya recompensas sacras donde el nivel va a aumentar muchísimo en todos tus armamentos en tu túnicas en los voces en todo todo aumentar de una manera y entonces aquí si vas a estar súper enfocado en el juego entonces no andes por ahí haciendo misiones secundarias porque no vas a subir de una manera muy rápida porque las premios de cumplir las misiones principales de la campaña de diablo son los que te dan muchísimos más puntos de experiencia y te ayudan a subir de nivel entonces mi consejo principal es culmina la campaña termina la campaña de acuerdo y luego enfócate en todo lo demás en todo lo demás fíjense cómo está mi personaje aquí lo pueden ver fíjense todas las las recompensas que tengo y yo terminé en aventurero y mi nivel es 47 yo lo voy a subir un videíto donde actualizo el uso de los puntos de habilidades de bárbaro y las habilidades que tienes que tener porque ahorita tengo dos habilidades que están diferentes al vídeo que subí antes y me parece que son muchísimas más efectivas entonces ese videíto también se lo voy a subir al canal no se preocupen porque ya no estoy grabando entonces luego todos estos consejos que te estoy dando es para que subas de nivel un poco más rápido y disfrutes el juego lo próximo que tienes que hacer después que llegues al nivel 45 y culmina en la campaña en lo siguiente se te va a desbloquear está esta misión que es como una misión ya secundaria de la marca como secundaria que es el árbol de los susurros de acuerdo entonces si necesitas llegar rápido al nivel 50 fíjense que yo no he llegado porque todavía no le dedicados el suficiente tiempo no he tenido tiempo para jugarlo pero lo poco que jugado ya ha subido dos niveles en menos de tres partidas que he hecho creo que 40 minutos entonces lo que te voy a recomendar es que empieces a hacer las misiones del árbol de los susurros ya te voy a mostrar de qué va esto muy amigos luego que vayan a la luego que vayan a lo que finalicen en la campaña y ya se les bloque el árbol de los susurros que una de las misiones que van a tener no van a conocer una de las misiones de la campaña este señor cuando le van le den aquí les va a habilitar todas estas misiones que ustedes tienen aquí que ven estos calabocitos bueno fíjense que ahí dice un cinco favores lúgubres ok cinco favores lúgubres este da tres favores lúgubres entonces cada misión que vayas culminando de estos calabozos fíjense que tiene tiempo finito de un día y seis horas porque esto va rotando y cambiando constantemente la idea es que vayas completando cuando tú tienes un déjeme decir lo consigo por aquí piense cuando ustedes le dan con la manito encima del árbol de los susurros solamente ponen el cursor abajo donde ven donde dice favores lúgubres bueno cuando se lleve esa barrita de rojo completamente ustedes se devuelven aquí al árbol ok y les voy a estar poniendo un videíto aquí al lado mío les va a dar primero una cantidad increíble de puntos de experiencia cuando por haber combinado eso y también les va a dar este tipo de recompensas buenas recompensas no son como las que hemos visto antes porque les puede dar recompensas legendarias donde le va a salir un peto un guante una espada un mazo lo que ustedes utilicen para su build entonces la premiación es muchísimo mayor que estar perdiendo el tiempo en misiones que te van a llevar el mismo la misma inversión de tiempo que le estás dando a una misión de éstas ok entonces esos son los dos consejos importantes que te doy para crecer y avanzar de niveles en diablo estoy esto aplica para cualquier clase que culmine la campaña culmina la campaña en forma en la en la dificultad de aventurero culmina la campaña en la dificultad de aventurero todo completamente vas a llegar al nivel de 45 46 un poco menos un poco más y luego te lanzas al árbol de los susurros y empiezas a hacer bastantes misiones de ésta constantemente hasta que las termines y así vas a ir aumentando el nivel bastante para llegar rápido primero al nivel 50 luego que llegues al nivel 50 cuando llegues al nivel 50 vas a desbloquear el nivel pesadilla cuando llegues al nivel pesadilla te vas a venir y aquí o en el menú de inicio vas a cambiar la dificultad y ya vas a subir tu nivel a pesadilla y ya con esto vas a empezar a aumentar muchísimo más los puntos de experiencia y vas a empezar a conseguir recompensas que jamás en tu vida había visto una recompensa sacra las armas sacra y te va a encantar entonces cuando es lo que es pesadilla ya tu próximo nivel es llegar a 70 y de aquí en adelante es culminar misiones termina misiones atacar voces culminar los voces y disfrutar el juego de lo que queda en adelante con este tipo de misiones hasta que llegue al nivel 100 muy agente entonces aquí les digo la forma más eficiente de subir de nivel es disfrutar el juego terminar la campaña desbloquear todo este la única forma deja de hacer misiones secundarias por los primeros 45 niveles mientras culminas la campaña de acuerdo deja de hacer los calabozos y todo eso lo que tienes que enfocarte es en terminar la campaña de manera básica en la dificultad aventurero llegas al nivel 50 con los actos de susurro y de ahí en adelante en pesadilla empiezas a hacer todas las misiones todas las misiones que tienen en el mapa de acuerdo también puedes aprovechar y hacerlos los calabozos estas estas cavernas para desbloquear los los códices y ponérselos a todas tus armas pues y puedas mejorarlas muchísimo mis amigos gracias por haber visto el vídeo espero les haya sido bastante útil y estén aprendiendo cada día más de cómo a diablo porque esto le va a funcionar tanto el diablo como en este estilo de juego y recuerden que viene path of side 2 así que prepárense suscríbanse al canal de la campanita compartan para que todos se enteren de que esta información funciona y les llegue síganme en mis redes sociales que está caro con doble un instagram twitter y tiktok para que estén informados del mundo del todo el mundo gaming de la actualidad de los juegos y de juegos gratis originales para siempre que se los entrego semanalmente así que estén atentos espero hayan disfrutado el vídeo nos vemos en un próximo capítulo bye amigos nos vemos en el próximo capítulo y y y y y y y y